Creo que lo agarraron, es más del hombro también Tiene intervención corrupta, aquí en la montaña esta hay un motor, mira Está con intervención corrupta La casa, cringe Quitaste China de mierda Está con la China China va para el lobby, papi Qué asco Justo, aparecimos todos en el lado de intervención corrupta No, no, he sido No se puede hacer nada, ya ahorita, con esa magia ennucada No, no se puede Ok, cómo se loopea esto, por aquí Voy así Y así Y así Y así Y así Y así Funerabilidad, qué puta es eso ¿Cómo? Funerabilidad Ah, te pueden one shootear Qué puta Qué están haciendo esas mages, loco Vas a ir a sacar bojas a la China, porque yo ahorita voy por donde ella Eh, eh, eh No saca la bomba, la verdad, loco Sí, porque está vulnerable ahorita ¿Cómo? ¿Cómo esto va a curar aquí? Corre ¿Cuánto dura esta porquería de intervención corrupta, loco? Como dos minutos ¡China de mierda! ¿Por qué tú tenías que venir conmigo? Voy a sacar a aquella perra Dale, dale, dale ¡Hue puta! Se fue con ella Que estómago para tunelar A pesar de que le dio un bodyblock Es lo que hay Viene para acá, ¿no? No hay nada acá No hay nada acá Puta madre No hemos tocado ni un motor Con estas chinas que caen En dos segundos No, madre Puta, loco, que me trabo el juego Creo que se trabaja Hasta cuando alguien se cura No Viene conmigo No hay paletas aquí ¿Qué? Aquí donde estoy yo están todas las paletas No hay paletas No hay paletas No hay paletas Madre me están viendo Son una mierda Madre me están viendo como me estoy curando Madre me hicieron un bodyblock Madre me hicieron un bodyblock Madre me hicieron un bodyblock Madre No puedo pasar Madre me dejó esta magia Le vi una lupiada bíblica Están juntos estos magia No están jugando, están trolleando Qué sad Te entiendo que sí Vos curate Está conmigo la cazadora otra vez No, hay que reportar estos magia Por pendejo Por pendejo Que me encerraron los hijos de puta ¿Dónde estamos? Estoy... No sé, por la puerta aquí además ¿Dónde empezamos? Algo Dm Vot Agua que estoy bien no me no puede ser que estás cuidando te sacan no ma, dejadme aquí vos por favor voy esas pia, el lupia de que fui a dar para eso es lo que hay ma no, no me saquen por favor ¡Vamos a Belona! ¡Vamos a Belona! ¿Dónde están? ¿Dónde estoy yo? ¿Y ahora me están perdiendo? ¡Ay no!